Hola a todos, nos vemos que afuera de ver con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de FOMLONAMIA 2023. Vamos allá con la decimosegunda ronda, vamos allá con Hungría. A ver qué tal se nos da este gran premio, circuito de baja carga dinámica. Bueno, de alta carga dinámica, de velocidad baja me refería. Así que vamos a ver qué podemos meter. Creo que tenemos aquí pontones, vamos a ver la mejora, por favor, que sea al menos interesante. Vale, eso nos mejora la fijación del motor. Y el tema de la reducción de existencia, un poquito también, pero bueno, no es para mucho. Y también están haciéndose suspensiones nuevas, pero estas ya vendrán para posiblemente el parón veraniego. También a ver si empezamos a hacer aéreos delanteros nuevos y poco a poco vamos subiendo en el ranking. Que yo creo que tenemos que hacer. Estamos haciendo aéreos delanteros, nos quedan 30 días y el chasis 20. Si pudiéramos ahorrar un poquito, sí que sí tendríamos que ir al centro de diseño. Bueno, sí, está mejorando, claro, 65 días. Uf, es que 15 ingenieros nos va a venir de lujo. Y también, por supuesto, investigar, porque claro, tenemos el cambio de normativa, que creo que es en juntas, normas y reglamentos. Y el año que viene tenemos el aerón, los aerones, que creo que son lo que más afecta para el año 2026. Tendríamos que mirarlo luego, ya cuando podamos hacer algo. Pero también tendremos que empezar ya a investigar. Vale, pues vamos allá. Posición clasificación, llegar a Q2. Posición final, vuelta rápida. Bueno, vuelta rápida no. Y posición final. Ahí está. Y también temas de posición final en carrera. Estaba en octavo, tampoco tanto. Ahí está. Va a ganar un poquito de nieguito. Y posición clasificación, más de lo mismo. Vale. Yo creo que son objetivos más que factibles. Vamos allá, chicos, a por el Gran Premio Hungría. Vamos a ver qué tal se nos da este Gran Premio. Y a partir de aquí tenemos que empezar a espabilar y conseguir mejores resultados. Aunque no estamos haciendo un mal trabajo, ni mucho menos, con el coche que tenemos actualmente. Así que bueno. Vamos a poner las piezas, por supuesto, utilizadas. Las más usadas. Para intentar administrar bien todo ya de cara a lo que reste de temporada. Vale. Esta caja de cambio la vamos a terminar ya de usar. Y espérate que me he equivocado. Ahora sí. Esto tarda de poquito, chicos. Vale. El Ersa Sunoda. Al menos espero que lo aguante hasta el parón. Y ya en el parón sí que intentamos ponerle uno nuevo. Vale. Pues vamos a proceder a... Como que entrenamiento uno. Solo... O sea, hay sprint también aquí. Ah, no. Digo, no puede ser. Bueno, venga. Simulamos. Vale. Vamos allá. Continuamos. Vamos a los libres dos. Simulamos. Vale. Y vamos ya a los libres tres. Vemos cómo está caja de cambios al quince. Uf. Está un poquito utilizada. Pero bueno, en momento. Aguantamos un poquito más con ella. Y luego a partir de ahí ya usamos la del 89%. Y suena de momento o no hay problema. Así que chicos, nos vemos en la clasificación. Pues vale, chicos. Ya hemos finalizado los libres. Vamos a proceder ahora mismo a hacer los cambios necesarios en el tema del setup. Para saber un poco cómo vamos. Y también, por supuesto, vamos a proceder a cambiar todo el tema de los componentes de motor. Para ser un poco más competitivos. Vamos a ver. A cambiar el motor. Eso sí, Mick. Por favor, te pido que no te choques. ¿Vale? Si te tienes que chocar en libres, mira. Me da un poco lo mismo. Pero en tema de carrera, por favor, no. Esta caja de cambios ya la dejamos para los libres. Vale. Motor ahí nuevecito para su noda. El Airs que dentro de poco lo tendremos que cambiar. Y la caja de cambios de momento está. Vale. A ver. La configuración. Vale. Ahí puede ser un buen punto, yo creo. Vale. Y con su noda. Vale. Lo demás. Vale. Está en genial. Óptima. Perfecto. Sí. Ahí puede ir bien. Pues venga. Vamos a comenzar la clasificación 1. Vamos allá. Y vamos a salir ya para que cojan ese feeling con el setup, al menos esta primera vuelta. Esperemos no tener muchísimo tráfico. Vamos a tener a Pérez. Y creo que ya está. Ahí está. 13-7 para su noda. 13-7 para Mick. Los dos muy igualados. Vamos a ir viendo un poco de tiempos. El de Mick no... Bueno, me refiero. El de Ocon no va a contar demasiado. Estamos a dos décimas. No está mal. No estamos mal. No estamos mal. Vale. Pues de momento tercer y cuarto. Vamos a ir viendo tiempos del resto. Pero vamos, que estoy gratamente sorprendido. Que a lo mejor es que los demás han hecho vueltas terribles, pero... Oye, estar cuarto y quinto son muy buenas vueltas. Vamos a mirar un momento setups. Vale. Un 92. Tampoco es algo tan espectacular. Suena así que lo hemos clavado más. Un 97. Pero... No sé. Nos podría incluso valer con este intento para pasar a Q2. Estaría muy sorprendido si fuera así. A ver. Ahí todavía... Tenemos casi medio segundo de margen. Todavía hay gente que tiene que mejorar, pero yo creo que estamos bastante cómodos. No la jugamos y no salimos. Y así ahorramos neumáticos. Venga, vale. Vamos a probar. Uy. Octavo, noveno. Oye, ay, 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 ay. Que a lo mejor le ha cagado, eh. A ver. Vale, no le ha cagado. Porque ya quedan tres y no todos van a mejorar. Vale, ya está. Vale, vale. Noveno décimo. Bien. Décimo un décimo. Bien, bien, bien. Cómodos. A la Q2. Bien. Pues yo pensé que vamos a pasarlo un poco peor aquí, eh. Pero bueno. No está mal. Vale. Pues vamos allá. Vamos a por el siguiente. Tenemos neumáticos ahora de sobra. Podemos usar incluso el utilizado este. Pero no sé. No creo que tenemos suficiente. O usamos uno... Por si acaso pasamos a Q3. Usamos el usado primero. Y luego hacemos un intento con el nuevo. Venga. Vamos allá. Vamos a salir también de los primeros. Que no nos ha salido mal. A ver si nos sale relativamente bien ahora. Vamos a tener solamente a Zu. Pero ya otra vez vuelta limpia. Vamos a ver tiempos. 13-7 para mi. Pero 14-0 para su nodo. Que parece que sí que le afecta un poco más lo de Zu. Parece que sí. Pero bueno. No es mala vuelta, eh. No es mala vuelta. Teniendo en cuenta que estamos con el neumático usado. No está nada. Pero que nada mal esto. Vale. Vamos a ver tiempos. De momento mi que está quinto. Que no está mal. Creo que no será suficiente este tiempo para pasar a Q3. Pero bueno. Ahora... Ahora veremos. A ver. Vamos a apurar todo lo que podamos. Yo creo que dos minutos va a ser el límite. Vamos a ir ahora. No soy yo, eh. Puede ser que sí. Puede ser que no. Veremos a ver. Si no tenemos mucho lío. Vamos allá, compañeros. Vamos a ver si podemos pasar a Q3 en este gran premio. Y yo pensando que íbamos a pasar lo más para que pasar a Q2, eh. Pero parece que el coche aquí se comporta muy bien. O eso que los pilotos están en plena forma. Que viendo también la carrera anterior, puede ser perfectamente. Mick no mejora el primer sector. Sunoda hace púrpura. Púrpura primer sector para Sunoda. ¡Ostras! Eso sí que no me lo esperaba yo, eh. Vamos a ver. Mick a ver si no alcanza el grupo. Vamos a ver. Aceleren, aceleren, aceleren. Vamos, 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 vamos. Vale, bien. Aceleran. No está mejorando Mick su vuelta, eh. Mick se puede quedar fuera. Mejora su último sector. Pero creo que no es suficiente. Y Sunoda. Vamos a ver ahora. Sunoda pasa décimo. Y vamos a ver Leclerc. Ese que nos puede tirar. Bueno, no nos ha tirado Leclerc. No nos ha tirado otro. 11 y 12. Bueno, no está mal. No está mal. La verdad es que no está del todo mal. Porque encima nos hemos ahorro neumáticos para la carrera. Aquí puede haber mucha degradación, eh. Cuidado con ello. Tercera sesión. Carlos I. Seguido de Pérez, Russell, Verstappen o Conn. Y luego los Alpine. Aquí parece que Williams sí que no está tan fuerte como el anterior Gran Premio. Me aceleran que despierto un poco. Ok. No estamos mal situados. Vale. Vamos a ver ahora posibles estrategias de cara a este Gran Premio. Vamos a mirar diferencias de gomas. 0,7, 0,4. Vale. Ahora tenemos que ver un poco el gráfico de la pista. Va a hacer calor. Vale. Es decir, que los neumáticos se van a degradar bastante. Nos recomienda la de medio duro blando. Y no es mala, eh. Si hubiera tenido un medio más, podría haber hecho un medio duro medio. Para haber tenido menos sobrecalentamiento de neumáticos. Pero bueno, esta no está del todo mal. La del neumático medio al principio. Luego es verdad que sí que hay un poco más de nubes. Y eso puede ayudar a que la temperatura baje un poco. No está mal esta estrategia. Me gusta, eh. Vamos a ponerla, yo creo. Sí, porque el duro va a durar bien. Podemos apretar con el duro un poco. Me parece correcta la estrategia. Vamos a poner aquí en modo de ritmo la estrategia de Verst. Perfecto. Y chicos, vamos allá por el Gran Premio de Hungría. Hay un ambiente fantástico en el húngaro ring. Donde nos aguardan 70 vueltas del Gran Premio de Hungría. Y las carreras siempre resultan interesantes con Yuki Tsunoda. Después de 99 carreras de Fórmula 1, llega hoy por fin a la número 100. ¿Cómo lo celebrará? Vamos a ver qué nos depara hoy la carrera. Aquí estamos. Va a empezar el Gran Premio de Hungría. Vamos allá, chicos. Vamos a ver qué nos depara este Gran Premio de Hungría. Vamos allá al ataque. Y bueno, en el momento vemos que Mick no ha hecho una salida demasiado buena. Tsunoda aquí está luchando también con O2 McLaren. También estaba Mick. Al menos a conservar la posición bandera amarilla. Adiós a Aeron delantero de Sunoda, creo. Sí, a Aeron delantero leve. Pero creo que ha habido alguien que ha tocado más a Aeron. Ahí está. Vamos a ver qué ha ocurrido. Ha sido delante. Ha sido Russell. Que se ha tocado con Carlos. Ahí está. Y de ahí se ha originado un poco todo porque después ha habido otro golpe. Después ha habido otro golpe. Que creo que ha sido un Williams, creo. Y bueno, hay luego un Aeron trasero de Albon dañado. Ahí está. Con el frenazo se lo ha llevado puesto... A ver. Ah, bueno. Pues bueno, pues Albon se acaba de quedar sin medio alerón trasero. Bueno, pues nada. No, no. Vamos a aguantar. Tampoco creo que el daño sea mayúsculo. Así que de momento aguantar. Si hubiera un City Guard, pues ya lo cambiamos. Pero de momento... Pues eso. Y Albon debería de afectarle a la larga el alerón trasero daño. El tema es que claro, a Sunoda tiene el neumático dañado. La herón un poco daño y la confianza totalmente fuera. Así que... Hay que tener cuidado con eso. Y ahí te hay que ir a la acción. O sea, ya hizo el calentamiento de neumáticos. Esta carrera va a ser complicada. Esta carrera posiblemente vamos a tener que tirar mucho, eh. Vamos a tener que tirar mucho. Se está quedando su Noda. La moral se nota una barbaridad. Madre mía, cómo se nota. Cuando un pitoto tiene moral o no. Fíjate que se está quedando atrás su Noda de botas. También es verdad que la IA tira muchísimo al principio de carrera. Ahí va Mick. Que al menos el DR se va a servir para defenderse de Norris. Pero sí que es cierto que la IA suele apretar mucho al inicio. Y luego el neumático lo nota. Ahí está. Fijaos. Casi un 4%, eh. Cómo se nota que la IA tira muchísimo al inicio de carrera. Lo bueno es que ahora su Noda con un poquito de aire limpio va a poder luego tirar. Porque el neumático ya le va a dejar de estar sube calentado. Va llegando su Noda. Le queda poquito para llegar a botas. Y lo bueno es que está tirando a todo el grupo detrás. Está a puntito de llegar a botas. Le queda muy poco. Aquí no va a tener DRS. Pero al menos va a tener ya un poco de rebufo. Y ya un poquito de rebufo ya es otra cosa. Y un domín que se defiende aquí de las acometidas del Eclare. También con el DRS. Y al bombar rapidísimo con una parte de Aeron tocada, eh. Pues miramos a Aeron trasero. Ahí está. Lo tiene un poquito dañado. Y botas. Mira, ya está aquí su Noda con él. Perfecto. Así que ahora a partir de ahora a ver si llega el DRS. Y se puede quedar ya aquí enganchadito detrás. Va a ir ganando un poquito de terreno. El que se está quedando un poquito ahora es Mik. Que vamos a decirle que tira un poquito. Para que se acerque al grupo. Vale. Su Noda va a tener DRS seguro. Ahí está. Y ahora tienes el Mik que tira un poquito ahora. Para acercarse a estos dos. Vale. Ahí está. Vuelta 10. Y ya tenemos un 73% de degradación con los dos, eh. Hay muchísima degradación en este gran premio. Muchísima. Espérate que no tengamos que hacer tres paradas, eh. Una degradación terrible en este gran premio. Ahora sí que el Albon va cayendo, eh. El Albon sí que poco a poco se está quedando atrás. Y está llegando también botas a él. Y ahora también el neumático se está notando, obviamente. Vale. Vale, que vuelve a tirar. Vuelve a tirar que se estaba distanciando botas. Vuelve a Mik a adelantar aquí a Su Noda. En el momento parece que está un poco más inspirado también por el toque. Bueno, obviamente el toque se nota. Así que nada, Mik. Tienes que sea tú el que intente llegar a... A este grupo de dos. Y llegó. O sea, se ha enganchado aquí, Mik. Tenemos ahora a adelantar a Albon. Y ojo que lo logra. Bien, Mik. Let's go. Y ya está en Pico, Mik. Perfecto. Venga, Su Noda. Hay que llegar. Hay que llegar al siguiente. Vale, ya que a ver la tenemos más lista. A ver, Albon intenta atacar. Tú tira, tú tira. Su Noda... Creo que ha llegado el DRS, creo. Vamos a ver. No, no lo tiene. No lo tiene. Leclerc le va a adelantar. Creo que hay que ir a tener mucho más ritmo. Ahí está. Y espérate que también levantar tu carrera. Complicado. No, se han tocado. Se han tocado. Se han tocado. Se han tocado. Coche suya. Coche de seguridad. Se han tocado. No sé de quién ha sido la culpa. Vamos a ver qué ha ocurrido. Segunda curva. Ahí hay una buena oportunidad. Pues no ha sido... A ver, ha sido culpa de Su Noda, pero luego el que se le ha ido ha sido Zug, que queda fuera de combate. Pero yo creo que a Su Noda le van a meter Sanción. Creo. Pues puede ser momento de entrar, ¿eh? Y hacer tres. Hacemos tres, pero ganamos mucho tiempo la parada. Hostia, es que es muy pronto. Es que es la vuelta 14, ¿eh? También es verdad que ahora tenemos tres vueltas de safety. Pero yo creo que vamos a intentar aprovechar los neumáticos que tenemos, ¿eh? Que tenemos muchos neumáticos. Y Su Noda... No sé si cambia la de Aeron. Voy a aprovechar y lo voy a cambiar la de Aeron. Venga, adelante. Tenemos un poquito de margen. Supongo que casi todos entrarán. Por no decir todos. Ahí está. ¿Alguien se queda o no? No parece. Vale, no. Paran todos. Pero todos. Todos parando. Inboxes. Aprovechando esta ventana. Ahí está. Su Noda sanción. Sabía yo que esto iba a ocurrir. Bueno. A ver que no tenemos problema en la parada. Por Dios. Vale. 2-4. Buenísima parada. Sabimos octavos, ¿eh? No nos ha venido nada mal. Buena parada, chicos. Y encima mala parada de Su Noda. Ahí está. Se ha retirado el coche en su guía. Vamos a apretar el máximo ahora. Vamos a apretar también un poquito en 4. Ya tenemos 4,2 kilos. Así que vamos a tirar hasta agotar el exente de combustible. Y también ha habido toque otra vez. No me digas que ha sido Su Noda de nuevo. Pues sí. Otra vez Su Noda. Se han enganchado un poquito, pero... Bueno, el alerón delantero de Su Noda quedó otra vez daño. O simplemente así estético. No, no parece que sea así. Bueno, bueno. Ya la confianza de Su Noda está bajo mínimos. Así que... Uff. Cara complicada para Su Noda. Así que Mick tiene que ser hoy el salvador, ¿eh? Como lo fue en Holanda, hoy tiene que ser Mick el que sea el salvador de esta carrera para nosotros, ¿eh? Tiene que serlo. Así que, amigo Mick, hay que intentar hacerlo. Obviamente el eclair es más rápido, pero... A partir de ahí hay que intentar defender nuestra posición. Todo lo posible. Y Su Noda a ver si remonta un poco el vuelo. Andando a alguien. Pero el tema es que hoy está muy fallón. Venga, 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 venga. Está ahí alcanzando a Gasly poco a poco y a Piastri. Se ha quedado Piastri ya atrás, ¿eh? Se ha quedado atrás. Lo bueno es que no estamos sobrecalentando mucho el neumático ahora. Y que esto va a ser una carrera de... De una maratón esto, ¿eh? O sea, esta parte de carrera va a ser una maratón absoluta. No sé si tenemos de resse. No, no tenemos de resse. Ah, vale, hay que desactivar en esta huelda. Le va a levantar el eclair. Pues no, consigue defender Mick a duras penas. No sé si ahora sí que puede ver. No, obviamente no. Vale, pues Su Noda, ya tienes que ir tranquilo. Ya tienes que ir conservando. Espero que no le pasen muchos a Mick. El tema es que, joder, sí que está haciendo tapón, ¿eh? Ahora. Claro, es el único que no está apretando esos neumáticos. Su Noda no puede pasar a Palou, ¿eh? No puede. Está también un grupo de RS complicado de momento. Ahora sí que le ha pasado Norris. El tema es que tiene que intentar aguantar aquí ya con Norris. Porque los demás sí que eran algo más rápidos, pero... Norris tiene que intentar mantenerlo a raya. Ahí va, Su Noda. Al ataque aquí con Riquiardo. Consigue la maniobra. Y ahí sí que consigue con Iguasa. Y si se quitan los dos, pues... Oye. Ya está ya casi en alta. Ahí está. Manda María. Manus en fuera. Coche subida virtual. Esto no me viene mal. Recargamos batería. No me viene mal esto. Porque parando ahora es muy pronto, ¿no? ¿Cuánto queda? Es que queda mucho todavía. Tenía que aguantar... 17 vueltas todavía. Nada, nada, nada. Es una buena ventana. Bien es cierto que es una muy buena ventana. Pero claro, es que tendríamos que ir a cuatro paradas. Tendríamos que parar en la 47 y en la 59. Claro, nos ahorramos mucho en la parada. Nos ahorramos 6-7 segundos. Bien es cierto. Y podemos atacar ahora un poco. ¿Qué hago? Me arriesgo y voy agresivo total. Con la estrategia. Bueno. Vamos a ver. Y bueno, también suena cumplir 5 segundos de sanción. Pues vamos a intentarlo, venga. Mira, botas entra tan bien. Estoy tan bien. O sea, hay gente que entra, ¿eh? Que nos vemos expuestos a hacer más paradas. Pues bueno. Mala suerte. Uy, madre mía, qué parada. Qué parada. 6-6. Madre, qué parada, tú. Qué paradita. Bueno. Buena suerte. Hemos hecho aquí este cambio. Así que ahora habrá que tirar en cuanto se acabe el virtual. Aún así creo que hemos ganado en torno a 4-5 segundos con esta parada. Mejor ir a ataque que no tener que ir aguantando ahí un poco sobre la marcha. A ver. ¿Va a salir ya el virtual o qué? Podemos intentar lo ministra el neumático y hacer dos. O sea, me da cuenta de unas 17 vueltas y luego te das 17. Sin tirar demasiado. Bueno, es que estamos ahorrando mucha batería ahora. Vale. Virtual se retira. Lo ponemos en 3 e intentamos ir a 2 solamente. Venga, pues vamos a ver. Y así también ahorramos para cuando justo estemos en disposición de ir a por los gas y a por los primeros rivales con el duro. Me han ido de amarilla otra vez. Madre mía, Botas ya se ha quitado para low, ¿eh? Madre mía, Pia estoy bloqueado también. Va rapidísimo ahora. Eh, Botas, claro, está aprovechando este neumático. No sé si hacer lo mismo. Sí, porque si no, no vamos a quedar atrás, yo creo. Así que venga, vamos a apretar un poco. Cuatro puntitos. Cuando haya su calentamiento lo bajo y ya está. Madre mía, Stroll ya ha llegado al hash. Madre mía, qué velocidad, tú. La diferencia de velocidad es rap, vamos, es brutal. Pero claro, fijaos los neumáticos ya cómo van. Cinco, ochenta y cuatro. Claro, van a tope. Van ganando muchas posiciones, pero a la vez... También el neumático lo están destrozando. Bueno, pues a ver, vamos a ver si podemos ya adelantar al primero. Aquí a Palou. Vamos a ver, no debería haber mucho problema. Ahí está. No hay demasiado problema. Stroll también se quita a Iguasa. Que tiene que ser nuestra siguiente víctima. Luego los Aston Martin. Bueno, el de Givinazzi en este caso. Y Albon es el décimo ya. Que ahí está en la zona de puntos. Vamos a ver la diferencia con el líder. Ahí está. La parada son unos veintipoco. Sí que de esos que estallamos delante ya de Gasly. Madre mía, el tapón que nos está haciendo Iguasa, eh. Madre de mi vida, tú. Qué tapón. Pero claro, tiene que esperar a la zona de RS para poder hacerlo bien. De adelantamiento. Y digo que esta vuelta vamos a tirar. Venga, no debería haber problema, Mick. Quítate rápido a Iguasa. Se lo quita. Y Tsunama es de lo mismo. Hay que apretar que hay que llegar a los gas. Y Mick está casi en pico. A ver si llega Givinazzi. Vale. Vamos a bajar ese neumático ya un poco. Suena de momento, ¿no? Que está en el limpio. Está a punto de llegar ahí a Riquiardo. Y Riquiardo a veces está llegando a Palou. Mira, ya está ahí Mick aquí al ladito. Vamos a bajar un poquito ese neumático. Y ahí está. Consigue la maniobra. Fácil. Y siguiente objetivo. Albon. Que está a dos segundos. Y Mick ya está en pico. Así que hay que aprovechar esto. Ya ha llegado Tsunama también al otro grupo. Vale. Ya ha Tsunama en Tapalou. Bien. Vamos a por el siguiente. Y Mick ha llegado ya también a Albon. Que tampoco debería de ser un grandísimo problema. Ahí vamos. Quítate lo Mick. Vamos. Let's go. Bien. Venga. Siguiente objetivo. Vale. Ahora ya están los dos desblando. Pero ya hemos llegado casi. O sea, estamos a ocho segundos ya solamente de... De Gasly, Piasto y Norris que tienen que entrar. Bueno, no hay que estar un poquito más lejos. Pero bueno. Ahora hay que mantener el neumático relativamente bien. Hasta la siguiente parada. Y ahora nos tenemos que centrar un poco en Tsunoda. Que es el siguiente. Vamos a mirar neumáticos ahora. Fijaos. Como ha bajado ya. Mira Albon entra ya. A poner blandos o medios incluso. Vale. Ahí va Tsunoda. Sin demasiados problemas se podría quitar a Iwasa también. Lo bueno es que está recuperando la confianza que ha perdido. Esta carrera. Ahí está. Está casi en pico Tsunoda. No está nada pero que no va mal esto. A seguir tirando. Mi que va a llegar aquí a botas. Mi que va a llegar aquí a botas. Si van claramente más lentos que nosotros. Vamos a intentar aprovechar cada resquicio. Gasly que de momento aguanta en pista. Le vamos a cansar. Pero bueno. Fijamos que la degradación del neumático es tremenda. Pero tremenda. Es que incluso las tres paradas tampoco es algo tan descabellado. Pues estamos a vuelta 48. Pues estamos a vuelta 48. Todavía quedan 22 vueltas por delante. Es que dos blandos todavía es posible la estrategia de dos blandos. Para ir al ataque. Pero claro. Es que es mucho lo que perdemos. Pero claro. También es verdad que esa estrategia nos permite atacar al máximo. Hay que llegar al ataque. Nada. Tenemos también un poco que jugar yo creo. Bandele amarilla. Vale. No lo hemos ido nosotros. Palo. Y ahora a mí que me debería lanzar Stroll. Sin demasiados apuros. Vamos a decirle que... Que uso un poquito de batería. Sigue en pico todavía. Pero oye. Si adelanta Stroll está ya todavía mejor. O nos desevamos la batería un poco para ahora... Cuando entremos. Para Pérez. Paramos. No sé si va a dar tiempo. No. Para el siguiente. Bueno. Pues venga. Vaya. Tenía de reset de botas. Y venga. Pues uno da también box. Siguiente vuelta. Nada. Tenemos que jugar. Aquí hemos venido a jugar. Aquí viene Mick. Vamos. Adelanta Lance Stroll. Y ahora va por botas. Y a lo mejor estos intentan aguantar para hacer solo una más. Pero... ¿Para qué? Para perder 3-4 segundos por vuelta. Prefiero... Prefiero hacer otra parada extra. No hay problema. Y si aprovechamos alguna ventana más de virtual barra safety... Madre mía Mick. Madre mía Mick. ¡Ay! No tachantes. No. Venga va. Box, box. Box, box. Mira. Para Ashley con nosotros. Pone medios. Claro. Es que en medio aguanta. El tema es que el blando no aguanta. Vale. Vamos allá. Ya hemos salido delante de Albon. Todavía con una parada más que hacer. Pero bueno. Hay que probar. Hay que probar. Cositas. Tienes que nos tendríamos que intentar quitar a Ashley lo más rápido posible. Porque luego viene Ricky Ardo por detrás. Está entrando ya prácticamente todos. Vale. Vamos a empezar ya. A mí está un poco el neumático. Y ahora a recargar un poco la batería. Ahí se quita a Ricky Ardo. Y aquí debería de quitárselo Mick sin demasiados apuros. Ahí está. Bien. A tirar. Y sonada ya también cuatro toquecitos. Venga. Vamos allá. Si seguimos en pico. Podemos seguir tirando. La story le hemos hecho a Undercut. Bota se entra. Y también deberíamos de hacerle Undercut. Sin demasiados problemas. Ahí está. Vale. Y estándar. Y estándar. Ya el combustible comienza a ser ya un pequeño problema. Vamos ahora a ir un poquito normal. Su noda creo que le vamos a decir de momento que neutral. Si llega Albon y le adelanta pues también está bien. Y de momento mantiene bien el neumático Mick y lo mantiene también bien su noda. Tema de aguantar. Complicado lo veo. Pero bueno. Hay que intentarlo. Si nos quedábamos enganchados con Gasly y nos pusiéramos en dos. A lo mejor podría ser una opción. Podría ser una opción interesante. O intentar aguantar hasta que viene otro apellido de virtual. Que ahí ya sí que nos dé la opción de entrar y ya ir hasta el final. Hostia como viene Botas por detrás. Como viene con el neumático. Está apretándolo al máximo. ¿Qué es eso? O sea. Es que luego no va a llegar bien al final. Vamos. Creo yo. Vamos a tirar un poquito. Y sonaba más de lo mismo. Sonaba que está ahora mismo en esta parte final teniendo un ritmo tremendo. A ver si con esto llegara Gasly. Mira ahí está. Ha llegado. Usando esa batería ha llegado. Vale. Ya no debería haber mucho problema. Ahí va Mick. A intentar tirar esa Gasly por el exterior. Ahí está. Ahora tiene más tracción. Perfecto. Pues venga. Seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. A ver si vamos a Piastri. Y ahora un Virtua Lun Safety. Por Dios. Un Virtua Lun Safety ahora mismo. No es que nos venga bien. No. Lo siguiente. Nos viene de lujo un Safety o un Virtua. Para entrar y para allá. Quitarnos el problema del medio. Va a llegar a Piastri. Creo que tiene DRS. Lo tiene. Bien. Y su nodo ha llegado a Botas y a Stroll. No está mal. Que lo presionen ahí un poquito. Si entramos ahora mismo. El tema es que cuantos puffs que saldríamos con Giovinazzi. Ahora mismo. Claro. Un Virtual nos haría salir con Albon. Y claro. Ya con neumático nuevo. Podemos tirar ya hasta el final. El tema es intentar aprovechar si ocurre algo. El tema es ese. El intentar ahorrar más neumático ahora. En esta parte final. Intentar llegar ya con lo que hay. Puede ser también otra opción. ¿No? Bueno. Entonces estamos cómodos aquí con Piastri. Vamos a intentar ahorrar un poco. Ahora tenemos el DRS. Intentar no perder el neumático. Para el final. Porque ellos todavía van muy a saco yo creo. Vale. Momento aguanta ¿no? Vale. Pues. Si así a mí estamos mejor el neumático. Hay que intentarlo. Intentar ir recuperando poquito a poco el porcentaje en comparación con ellos. Mira. Mira que ha adelantado a Piastri. Está ahí todavía en lucha. Pero ahí lo consigue. Uf. Se están juntando todos. Se están juntando todos. 43% MIG. 25% Su nueva bandera amarilla. Un Vierta también no nos vendría mal. Vestapen se ha salido. Bueno. No pasa nada. Eh. 0.5. En la siguiente vuelta la podemos tirar de combustible. También es verdad que teniendo a Piastri es un buen escudo. De momento. Lo bueno es que estamos ahorrando toda la batería para las últimas dos vueltas. Estamos ahorrando todo lo posible ese neumático. Ya estamos casi al lado de Stroll y Botas. El que tiene mejor neumático ahora es Ghastly. A mí me nos interesa que Piastri sea nuestro escudo. Nos interesa una barbaridad. Ahí está. Bien. Vale. Ya podemos apretar. Sin problema. Ahí está. Apretamos solamente con batería. Lo bueno es que tenemos la batería entera ya para una vuelta entera. Para ya pegar el tirón y irnos. Vamos a tener justo por una vuelta con Mick. Justito, eh. Venga. A tirar. Ahí está. 50%. No puede estar más clavado. Vale. Y su nodo a partir de aquí a tirar también. Con la batería. O sea, si pudiera adelantar a Ghastly o a Piastri conseguir otro puntito más, estaría muy bien, la verdad. Así que vamos a verlo. Mira, Mick ya se ha escapado. Madre mía, cómo ha tirado ahí la batería. Eso es importantísimo. Ahora no tener ningún problema. O con 24%. Y va a llegar igualmente. Russell gana la carrera. Su nodo está cerquísima. Muy cerca. Ahí va. Lo va a intentar por el exterior. Ahora tiene que salir mejor. Consigue la maniobra. No me lo puedo creer. Vamos. Y aquí con Piastri. A ver si sale mucho mejor. Va a estar Photofinix. Décimo. Y octavo, Mick Schumacher. Grandísima carrera, chicos. Gran carrera de nuevo de Mick. ¡Ojito! Que no está nada, pero que nada mal. Cinco puntitos que sumamos a este gran premio de Hungría. Seguimos sumando y Mick ahora sí que está empezando a coger regularidad, que es lo que le veíamos todas las temporadas. No está mal. No está mal. Y Sunada, después de todo, al final ha conseguido acabar décimo. Y a nada del noveno. No está nada mal. Y bueno, gana, bueno, Ferrari muchos puntos. Red Bull también y Mercedes. McLaren creo que nos ha superado por un punto. Pero bueno, estamos en la senda. Queda importante. En pilotos, Sunada sigue sumando. Ya tiene 51 puntos. Y Mick consigue subir dos posiciones y colocarse ya en décimo tercera plaza. Y en constructores recortamos un poquito a Williams. Nos mantenemos ahí con McLaren. Y seguimos sumando bastante más Calpín, Castro, Martín, Alfa Romeo y Kejas. Ya tenemos 60 puntos, ¿eh? Y todavía no hemos llegado ni al ecuador de la temporada. Otra posición para nosotros en las paradas. Y estamos ahí en séptima plaza. Bueno, no está el todo mal. Hemos tenido aquí dos malas paradas. Sobre todo esta. Nos ha fastidiado bastante porque Sunada aquí podría haber conseguido mejor resultado. Pero bueno, muy buena carrera de los dos de nuevo. Hemos salido bien y está muy bien hablando al final. Así que muy buena carrera. Estadísticamente hablando lo hemos hecho muy bien. Para seguir sumando más puntos. Ya nos toca a Cervallan. Asistencia a la Junta. Uf, uf, uf. No. No, no vengáis. No hace falta. Vamos bien de momento. Bueno, ya empiezan algunas Regents a hacer cositas. Pero, bueno, no hay mucho. Hayal 79. No está mal. Míctor Martins. Ojo, y va octavo. Madre mía, qué decepción. Qué decepcionante, por Dios. Bueno, pues nada. Ya simplemente tenemos que esperar a la cita de Acervallán. Ahora tenemos 10 millones en el banco. ¿Podemos cambiarlo? ¿De qué no se puede cambiar? A ver. Si vamos aquí a Dieto Deportivo. Y vamos a ver. ¿Dónde se podría cambiar? Equipo de boxeo es. Vale, pero. ¿Dónde se pueden cambiar los programas de entrenamiento? ¿Dónde se puede cambiar los programas de entrenamiento? Ah, vale. Aquí. Uf, muy exhausto. Bueno, pero también ver la cara tiene en descanso. O sea, luego a partir de ahí ya no hay carreras hasta un mes. Vale, no pasa nada. Ahí está. Hemos tenido descanso. Vamos a ver ahora cuánto está. ¿A cuánto está el equipo de boxes? Ah, 53. Ya está bien otra vez. Vale, pues Acerbayán. Siguiente cita. Hacemos a 10 millones. En cuanto hagamos la carrera serán 12 y medio. Y luego ya sí que tenemos el parón veraniego. Que ahí nos vendrá. Chasis de nivel 5. Vale, vamos a dar un salto guayitativo bastante grande. Y alerones delanteros de nivel 4. Y lo bueno es que se nos desbloqueará. Prácticamente dentro de no demasiado tiempo. Ya en nivel 3 de la fábrica. Y de momento la cosa va relativamente bien. No está del todo mal. Estamos ahí sextos. Tendríamos que estar cuartos. Eso sí es cierto. Pero creo que estamos dando un rendimiento normal ahora, ¿no? Estamos en alta. Que estamos con fianza alta. Porque no empezamos muy bien la temporada. Pero ahora estamos mejor. Y luego cuando ya vengan las mejoras. Tendremos que estar todavía mejor. De cara al siguiente gran premio. Es una subida 86 de valoración. Ojito, ¿eh? Ojito que sigue mejorando su noda. 92 ya de precisión. Wow. Y 82 de freno. Todavía tiene que mejorar. Sobre todo yo creo que ritmo a velocidad corta. Creo yo. Todavía sigue siendo su punto más débil. Y Mick, pues mira, está en 83. No sé por qué le falla el control. Y de repente luego le subo un montón. Pero bueno, de momento está bien. De momento hoy está consiguiendo ya mejores resultados. Y estamos sacando que yo creo que siempre el máximo de lo que el coche da. Incluso más yo creo. Así que bueno. Tenemos 10 millones. Cositas podremos hacer. Yo creo que la segunda mitad del año. Así que con tranquilidad chicos. Vamos avanzando. Carrera a carrera. Ya tenemos 60 puntos. No está nada pero que nada mal. Y luego en rendimiento. Estamos ahí rodando el cuarto equipo prácticamente siempre. Así que seguimos avanzando. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a un me gusta. Compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a los próximos vídeos. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.